¿Por qué nos tratan así? Pues el carro, el funcionario, el funcionario. Estas imágenes pusieron ayer en evidencia la forma en que los efectivos policiales enviados a Cajamarca por su institución reaccionaron contra la población que protestaba contra el proyecto minero Conga luego de que la noche del miércoles se viera rebasada y superada en Celendín. La detención de Marco Arana también puso en cuestión el accionar policial, sobre todo por las denuncias del líder antiminero de que fue golpeado e insultado en el interior de la sede policial en la que fue internado. La policía nos agredió y nos arremetió cruelmente y sin que hubiera motivo. En el atestado policial ellos dicen que yo estaba al mando de una turba de 300 a 500 personas y lanzando arendas. El atestado policial es falso. Hoy Arana fue liberado en horas de la madrugada y pasado el mediodía ofreció una conferencia de prensa y reiteró haber sido maltratado y duramente golpeado. Pero también volvió a exigirle al presidente Ollanta Humala que declare inviable el proyecto Conga. Por amor de Dios, para este proyecto. Claro, para ellos esa es la posición principista, digamos, ¿no? Cuando uno, digamos, va y tiene un conflicto y va a una negociación, sostiene una posición principista para empezar la negociación. Pero eso no quiere decir... Pero para efectos de solucionar el conflicto. Pero para efectos yo creo que quien quisiera ayudar en esto tendría que partir por no empezar por ese punto. O sea, porque si empezamos por ese punto no va a haber posibilidad de conversar, de diálogo. En paralelo a la liberación del ex sacerdote, los cajamarquinos daban la asiaga noticia de que uno de los civiles heridos el miércoles en Celendín había fallecido, con lo que el número de muertos por impacto de bala aumentaba a cinco. La quinta víctima se llamaba José Antonio Sánchez Guamán, de 29 años. En total, según este reporte de la Dirección Regional de Salud elaborado ayer miércoles, fueron 15 las víctimas de los hechos de Celendín, entre muertos y heridos, impactados por arma de fuego, lo cual pondría en cuestión lo que dijo el miércoles el ministro del Interior, Wilber Calle, que los policías que repelieron las protestas antimineras solo habían usado armas no letales. En base al reporte de la Dirección Regional de Salud, que indica puntualmente qué personas recibieron disparos de armas de fuego y quiénes, impactos de perdigones, hoy el equipo peruano de antropología forense, el EPAF, publicó en su página web y en su cuenta de Facebook un análisis sobre los tipos de armas usadas en Celendín. Según el EPAF, y en base al citado informe médico, de los 34 heridos reportados, 13, es decir el 38%, presentan lesiones por perdigones, aunque no se especifica si estos son de goma o de plomo, principalmente en los pies, tobillos, muslos, y menos frecuentemente en la cintura, abdomen y brazo. La distribución de las lesiones es consistente con cartuchos, siendo disparados a una distancia suficiente en la cual se permite una amplia dispersión de los perdigones, y por lo tanto, causando lesiones leves en ciertas partes del cuerpo. Sin embargo, de los 34 heridos, 15 sufrieron lesiones por armas de fuego, es decir, 44%. Si a esto le sumamos, continúa el EPAF, las tres víctimas mortales reportadas para entonces, de las cuales una en el mismo informe es diagnosticada con una lesión por arma de fuego en la cabeza, aunque en ese momento no se sabía la causa de muerte de las otras dos, el número aumenta dramáticamente, y entonces más del 50% habría sufrido lesiones por arma de fuego. Esto quiere decir que la fuerza contra los manifestantes no ha sido proporcional, ya que se han usado indistintamente armas disuasivas junto con armas letales. Habría que ver además, dice el EPAF, qué tipo de armas de fuego se usaron. Si como en las fotos publicadas, los casquillos fueron de 5.56 milímetros o 7.62 milímetros, ambos provenientes de armas de guerra. Hoy Marco Arana le recordó al presidente Ollanta Humala, como ya lo han hecho muchos otros, las promesas que hizo en la propia Cajamarca en sus tiempos de candidato presidencial. Yo me presento en la República, usted me buscó en la Casa Parroquial cuando era candidato en 2006 para pedir consejos y pedir que le explicara en qué consistía la problemática minera en Cajamarca. Usted iba a privilegiar la agricultura, iba a escuchar al pueblo, iba a democratizar el país. Por cierto, ni el presidente Ollanta Humala ni su esposa Nadine Heredia han dicho algo hasta hoy de los sucesos de Cajamarca. Una de las preguntas que surgen es si después de los últimos cinco muertos y de la detención de Marco Arana, el gobierno seguirá creyendo que está poniendo un orden real en esa región. El principal generador de desorden en este momento en el Perú es el gobierno. El gobierno decide aplicar una política de mano dura, pero lo que finalmente proyecta el gobierno, ya no solamente acá en el Perú, sino al mundo, es un gobierno que da marchas y contramarchas, que no sabe qué cosa quiere hacer, que ni siquiera cuando su gabinete se presenta en conferencia de prensa pueden decir tres o cuatro cosas articuladas. El orden que reclama una parte de la ciudadanía es un orden democrático. El orden que reclama otra parte, quiero creer, minoritaria, es el orden a cualquier precio. Y por lo tanto el dilema que tiene que resolver rápidamente el gobierno es si el principio de autoridad y el orden que se busca construir, establecer y estabilizar en el país es un orden democrático. Parecía que en Espinar ya por fin se había descubierto la fórmula de la solución de conflictos cuando se sentaron como llevaban a la cabeza el ministro del Ambiente y otros integrantes del Ejecutivo y se tomaron la foto, etcétera, ¿no? Pero otra vez se ha vuelto a lo de antes, otra vez en Cajamarca. O sea, se avanza y se retrocede, y se retrocede dos pasos, tres pasos. Sí, a eso me refiero cuando digo que el gobierno tiene una actuación errática, ¿no? En Espinar debieron haber empezado de este modo, como lo están haciendo ahora, negociando. Por ejemplo, ayer, luego de que el defensor del pueblo lanzara pautas para retomar el diálogo en Cajamarca y propusiera al padre Gastón Garatea como mediador, ni el premier Oscar Valdés ni el ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor se pronunciaron sobre el planteamiento público del defensor, pese a que fueron requeridos por la prensa. La actitud de Valdés obedecería a que el 28 de junio pasado, en Canal 2, el padre Garatea criticó al premier por el rol que venía cumpliendo en el conflicto de Cajamarca. O sea, lamento mucho lo que está haciendo el Ejecutivo en esto es una... se está poniendo en un papel intransigente, ya, no están dialogando y parece que no quieren dialogar. Ellos piensan que en base a la fuerza van a solucionar este conflicto. Está probado por la ciencia, por la historia, que esos métodos de solución basados en la fuerza no funcionan. Pareciera que funcionan al comienzo, después se caen. Esto genera, evidentemente, ya no solo malestar en la población a la que reprimen, descontento de quienes votaron por el presidente, que existe, sino también, creo yo, preocupación en los inversionistas. O sea, los inversionistas deben estar diciendo, bueno, pero con este gobierno que no sabe bien a dónde va, ¿no?, va a ser muy difícil que otras inversiones, ya no solo Conga, puedan tener éxito. Ya, estamos al borde del abismo porque una mala resolución del tema Cajamarca, una imposición del tema Cajamarca, nos lleva a afectar severamente, sin ninguna duda, la democracia del país. Nos lleva a afectar severamente, sin ninguna duda, la gobernabilidad democrática del país. En medio de las balas y de las mutuas denuncias de intransigencia dirigencial y de soberbia empresarial, hasta ahora no se ve la mano del Ejecutivo, cuya cabeza el presidente Ollanta Humala prometió soluciones sin sangre y fórmulas nuevas. Hasta ahora, nada de eso se ha visto.